Voy a llamar a mi compadre, a ver, me dijo que ya venía ya por ahí. ¿Qué lluvia, guacho? ¿Quién está llamando? Ay, qué molesta el hombre. El boca seca, a ver. ¡Aló! ¿Venís ya por ahí o no? Voy llegando, guacho, no sabéis nada con quién vengo. Ya, 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 se la cortita nomás para que nos sirvamos algo, guacho. Ya voy llegando, guacho. Voy llegando. Nos vemos allá. Mira con quién vengo, guacho. Con el pariente, güera, re bueno, para que nos peguemos unos buenos bailes, güera. ¡Eso, mierda! Buenas, Pablo, aquí tenemos. De todo para tomar, mierda. Eso. Y llegamos luego a verte para hacerte bailar. Al ritmo de. Es imposible que yo te olvide, es imposible que yo me voy. Por donde quiera que voy te miro, y ando con otra y por ti supiro. Es imposible que todo acabe, yo sin tus besos me arranco el alma. Si ando en mi juicio, yo estoy contento, y ando borracho, pa' que te cuento. Cuatro caminos, hay en vivir, ¿cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me diste llorar de angustia, dime, paloma, por cuál me voy. ¿Y cómo dices? Tú que juraste que amor del bueno, solo en tus brazos lo encontraría. Ya no te acuerdas cuando dijiste, que yo era tuyo y que tú eras mía. Si es que te marchas, paloma blanca, alza tu vuelo un poquito a poco. Llévate mi alma bajo tus alas, y dime adiós a pesar de todo. Cuatro caminos, hay en mi vida, ¿cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me diste llorar de angustia, dime, paloma, por cuál me voy. Cuatro caminos, hay en vivir, ¿cuál de los cuatro será el mejor? Cuatro caminos, hay en vivir, ¿cuál de los cuatro será el mejor? Y así nos vamos. ¡Salud, papá! ¿Cómo no le va a dar fe a uno, guacho? ¡Puta es el tema, güero! ¡Bueno, qué bien! ¡Me llegó a cantar, güero, güero! ¡Vámonos para el pueblo, pariente! ¡A mandarnos los buenos, pihuelos! ¡Vámonos, mierda! ¡Vámonos, mamá! ¡Vámonos para el pueblo! ¡Vámonos para el pueblo, pariente! Gracias.